Ryanair amenaza con irse de España a la compañía Baraja a marcharse si no puede implementar su modelo de negocio en el país, según sindicatora Ryanair ha afirmado este miércoles, en la reunión que ha mantenido con los representantes sindicales de uso y SIGPLA para abordar la próxima huelga convocada de tripulantes de cabina, TCP, del 25 y 26 de julio, que si no puede llevar a cabo su modelo de negocio en España con las condiciones laborales irlandesas abandonará el país. Así lo han confirmado a Europa Press el responsable de vuelo del sector aéreo de uso, Ernesto Iglesias, y el portavoz de relaciones externas de SIGPLA, Antonio Escobar, quienes han destacado que el negocio de la compañía irlandesa en España supone el 19% del total. Además, según los sindicalistas, Ryanair se tendría que plantear también abandonar sus operaciones en Bélgica, Italia y Portugal, donde los auxiliares de vuelo también secundarán los paros convocados por el SNVPAC portugués, Ultrasporti e UIL en Italia y el sindicato belga CNE, en la negociación de Este miércoles, Ryanair ha incidido en que quiere que hayas mesas de negociación por cada una de las empresas a las que pertenecen los trabajadores, la propia compañía y las dos agencias de trabajo Workforce y Krelink en la que también hay empleados contratados. En este sentido, Escobar ha subrayado que no van a consentir que la compañía diga quién puede ir a una mesa y quién no. Ryanair repudia el ordenamiento jurídico español y el Estatuto de Trabajadores, ha añadido. Así, aunque Escobar ha agradecido el esfuerzo de la directora general de Trabajo, Concepción Pascual, y el del subdirector general de Relaciones Laborales, Rafael Martínez de la Gandara, por dejarse el pellejo, en intentar llegar a un mínimo acuerdo, la reunión ha terminado sin ningún avance. Iglesias, por su parte, ha añadido que el concepto que la aerolínea tiene sobre los derechos sindicales, está alejado de la realidad y es bastante surrealista. Además, según los sindicatos, Ryanair ya ha asumido que la huelga se va a llevar a cabo. Ahora, los representantes de los trabajadores esperan que el Ministerio de Fomento, a donde ya han remitido dos cartas, se pronuncie también sobre el plimiento de los servicios mínimos, ya que la ley española sí los establece a diferencia de la irlandesa, según los sindicatos. Un 24% de los vuelos cancelados en España, están llamados a la huelga más de 1.800 TCP, más de 4.000 entre los cuatro países. Actualmente, la mayor aerolínea de bajo coste de Europa opera unos 2.000 vuelos diarios desde 89 bases con las que cuenta en Europa menos 13 en aeropuertos españoles. La aerolínea ha confirmado este miércoles que ha cancelado el 12% de los vuelos que tenía previstos los próximos 25 y 26 de julio con motivo de la huelga y ha contactado vía correo electrónico y mensaje de texto a cerca de 50.000 clientes que iban a viajar desde o hacia España para avisarles con siete días de antelación de que sus vuelos han sido cancelados. Según Ryanair, la huelga podrá afectar hasta a 200 vuelos diarios que Ryanair opera en España, 24%, 50% de los que opera en Portugal, 27%, 50% de los que opera en Bélgica, 31%, y 300% de los que opera en toda Europa, 12%.